Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy desde el puente de Américo Vespucio, aquí en la bella ciudad de Florencia, vamos a hablar de fisiología de la vitamina D. Espero les guste. Vamos a ver entonces la vitamina D. La vitamina D, a diferencia de lo que dice su nombre, realmente podría ser más bien considerada como una hormona, debido a las importantes funciones que tiene nuestro cuerpo. Se llama vitamina D, evidentemente, porque proviene o una fuente importante son los alimentos. Sin embargo, en todo este video vamos a considerar que la vitamina D es más bien una hormona. Y me voy a enfocar en el calcitriol, vamos a ver ahorita qué es la forma completamente activa de la vitamina D, aunque por supuesto hay otras formas que tienen otro tipo de estructura química y de actividad, que puede llegar a a veces confundirnos o complicar este tema un poco. Y la vitamina D va a ser muy interesante, muy importante, debido a que es de las pocas hormonas y pocas sustancias químicas que son altamente dependientes del ambiente en el que vive la persona. Vamos a verlo un poquito más adelante, pero el sol va a determinar de manera muy, muy particular qué concentración de vitamina D tenemos, de manera que va a ser una hormona que nosotros tenemos diferentes funciones dependiendo de la latitud en la que vivimos. Mientras vivimos más al norte, en áreas del planeta que están menos expuestas a luz del sol a través del año, pues podemos tener alteraciones de la vitamina D, siendo esta la estructura química de esta importante hormona. Como estamos diciendo entonces, para que nosotros sinteticemos vitamina D necesitamos al sol. El sol va a liberar o va a lanzar rayos ultravioleta los cuales van a chocar contra la piel. Y en la piel van a generar estos rayos ultravioleta que se desprenda un tipo de colesterol, especialmente el de hidrocolesterol, va a separarse del resto de la piel, o sea, va a reaccionar con esta luz ultravioleta y va a generar la primer forma de vitamina D, que le llamamos también vitamina D3, también conocida como colecalciferol. Cole porque proviene del colesterol. Vamos a tener también la vitamina D2. La vitamina D2 de hecho no proviene de nuestra piel ni del colesterol que está en nuestra piel, sino que va a provenir de un tipo de colesterol que están en las plantas. De manera que este va a provenir muchas veces de la dieta y a ese le vamos a llamar ergocalciferol. Ahora, enfocándonos en el colecalciferol, este no va a ser la forma activa de vitamina D. Es la más común que tenemos, sin embargo, esta todavía no tiene función biológica importante. Para que tenga función biológica va a tener que sufrir otros dos procesos metabólicos. El primero se va a dar en el hígado, donde una enzima hidroxilasa justamente le va a pegar un grupo hidroxilo, va a hidroxilar a este colecalciferol. Y específicamente aquí tenemos todos los números de carbonos que podemos tener en la estructura de esta vitamina D y podemos ver que se va a pegar este hidroxi en el 25. El carbono número 25 es el que va a sufrir la hidroxilación. De manera que este primer paso se llama 25-hidroxicolecalciferol. Y después el 25-hidroxicolecalciferol va a tener que pasar al riñón, especialmente al túbulo contorneado proximal. Y ahí va a ser hidroxilado una segunda vez, ya estaba en el 25, ahora en el carbono número uno, generando 1,25-dihidroxicolecalciferol o 1,25-dihidroxivitamina D. Otros nombres para esto, cuando tienen dos OHs, el que le puso el hígado más el que ya tenía de base, se llama calcidiol, diol porque tiene dos, y cuando tiene tres, ya tiene las tres hidroxilaciones, los tres OHs, entonces le llamamos calcitriol. El calcitriol, de nuevo, es la forma completamente activa de esta importante vitamina. Ahora, al ser una hormona derivada del colesterol, por supuesto, vamos a asumir, y ya podrán ustedes imaginar que esta hormona es una hormona que tiene características liposolubles. O sea, no le gusta el agua, le gusta más bien la grasa. Ya lo mencionábamos en el video de comunicación celular, que les dejo el enlace acá arriba por si quieren darle una repasada. Pero estos mensajeros que son liposolubles, que no son hidrosolubles, van a tener características muy importantes y particulares dentro de sus funciones y dentro de su transporte. La primera siendo que, al no ser hidrosoluble, como no le gusta el agua, la vitamina D no puede viajar libre en la sangre, siendo la sangre mayormente agua. Necesita siempre de una proteína transportadora. Esta proteína transportadora va a ser la proteína fijadora de vitamina D, o D-binding protein. Como todas las hormonas que dependen de este tipo de transportadores proteicos para ser transportados a través de la sangre, vamos a tener que una gran cantidad de la vitamina D no va a estar activa en un principio. ¿Por qué? Porque está pegada a las proteínas y entonces esta no tan fácilmente escapa y se va por aquí, tengo que usar otro color porque no se ve, y se va por aquí para llegar a las células, que tendría que cambiar su función. Entonces no le es fácil. Solamente una fracción de toda la vitamina D que nosotros tenemos en la sangre se libera y llega a las células. De manera que, como todas las otros mensajeros liposolubles, vamos a tener un pequeño reservorio y no vamos a tener fluctuaciones tan grandes en la concentración de vitamina D. Ahora, una vez que se separa de la proteína y llega a las células, también como parte normal de estos mensajeros liposolubles, vamos a tener que la vitamina D llega y va a tener una serie de acciones genómicas. Ese es como el principal mecanismo de acción ya conocido y tradicional de la vitamina D. Entonces la vitamina D entraría y una vez que entra va a pegarse al receptor de vitamina D que está en el citoplasma, o más específicamente hablando de vitamina D, en el núcleo de la célula. Una vez que se pega la vitamina D completamente activada, o sea el calcitriol, con su receptor, este va a viajar y se va a pegar a otro receptor, un receptor que es diferente. Al no ser el mismo, al ser diferente, se llama heterodimerización. O sea, se pega con otro que no es igual. Y ese va a ser el receptor del ácido retinoico o RXR. Y este receptor de ácido retinoico, de hecho vamos a verlo en muchas de las hormonas nucleares, muchas de las hormonas lipofílicas que nosotros tenemos, va a facilitar que justamente generen sus funciones. Y dentro de sus funciones, cuando pegamos el receptor de vitamina D más la vitamina D más el receptor del ácido retinoico, vamos a tener las acciones genómicas y más tradicionales de la vitamina D, va a hacer que se expresen algunas proteínas y que otras se dejen de producir, cambiando completamente la función de esta célula, sea cual sea la célula. Ahora, además de estas funciones clásicas genómicas, ya sabemos que casi todas las hormonas liposolubles, como son los estrógenos, la testosterona, el cortisol, etcétera, van a tener también acciones no genómicas. Y estas acciones son tradicionalmente acciones rápidas. Estas, en cuanto llega la hormona, van a empezar a suceder. No son en muchos de los tejidos las funciones más importantes o las más estudiadas, al menos no las más estudiadas, pero sí son relevantes para su función. Entre estas, la vitamina D, cuando se pega a su receptor, que está ahora sí en el citoplasma para las funciones no genómicas, puede generar también que se activen todos estos segundos mensajeros. La proteína sinasa C, proteína sinasa A, muy importantes en las proteínas acopladas a proteína G. Y, por supuesto, también la fosfolipasa C, esencial en la síntesis o el metabolismo del calcio intracelular. Por lo que la vitamina D, además de lo que veremos más adelante de controlar el calcio en todo el cuerpo, puede generar flujos de calcio rápidos, generando también cambios rápidos en la función de nuestras células. Aquí vemos un pequeño transporte de calcio, también de cloro, por ejemplo, afectando el potencial. De manera que siempre que nosotros hablamos de vitamina D, tenemos que pensar que las más importantes de sus funciones son las acciones genómicas. Estas tardan tiempo, pero son esenciales y duraderas. Pero también vamos a tener, con la vitamina D, junto con muchas de las otras hormonas lipofílicas, acciones no genómicas que son más rápidas y menos estudiadas, aunque probablemente también muy relevantes. De manera que, volviendo a las funciones más estudiadas, digamos las acciones genómicas, tenemos que la activación del receptor de vitamina D también va a poder dividirse en dos. Unas que son clásicamente lo que ya sabemos qué hace la vitamina D, que es metabolismo de calcio y fósforo. Aquí en metabolismo me refiero a absorción, distribución, almacenamiento y eliminación de calcio y fósforo, junto un poquito con magnesio, hierro y zinc. Sin embargo, los principales son calcio y fósforo. Y vamos a tener funciones pleiotrópicas cuando activamos al receptor de vitamina D. O sea, funciones que no se veían de manera tradicional. Sin embargo, ya se ha visto que son importantes y que pueden incluso afectar patologías o prevenir patologías. Y estas son un sitio muy, muy relevantes en los estudios actuales o en la investigación actual, ya que estos nos podrían indicar justamente nuevas funciones y nuevos caminos para tomar a la vitamina D. Ahora, ¿dónde tenemos al receptor de vitamina D? Por supuesto, todas las células que presenten este receptor podemos asumir que van a sufrir modificaciones cuando nosotros tenemos a la vitamina D en el cuerpo en mayor o menor concentración. Y entonces tenemos que, si lo debemos por sistema, primero tenemos al sistema endócrino. Muchos otros órganos endócrinos, muchas otras glándulas van a sufrir un cambio muy importante cuando tenemos vitamina D. La paratiroides, siendo de las clásicas, ya que la vitamina D, vamos a ver un poquito más adelante, inhibe la producción de paratormona. Vamos a tener también las células cetiroideas, las que producen calcitonina. De nuevo, todas estas tres, paratiroides, células cetiroideas y vitamina D, controlan en conjunto el metabolismo del calcio y el fósforo. Pero también tenemos tejidos como el páncreas. El páncreas, la vitamina D puede aumentar o disminuir, dependiendo de su concentración, una vez más, la producción de insulina y la liberación de insulina. Por lo que ahora sabemos que la vitamina D está implicada y puede alterar cómo avanza la patología, específicamente la diabetes. Entonces, la vitamina D no solamente funciona en el calcio. Por ejemplo, aquí podemos ver la función del páncreas, específicamente en insulina y, por supuesto, patologías como la diabetes. En el sistema cardiovascular, el músculo liso arterial y los cardiomiocitos tienen receptores de vitamina D y pueden, dependiendo de nuevo de las concentraciones, favorecer la recuperación o a lo mejor la cicatrización o la fibrosis o la hipertrofia. En el músculo esquelético, tenemos aquí hablando especialmente de los huesos. Osteoblastos responden de manera importante a la vitamina D, por lo que ese es el principal mecanismo por el cual ciertas dosis de vitamina D favorecen el recambio óseo y los condrocitos y el músculo también tienen receptores. En el tejido hepático, el hepatocito tiene receptores de vitamina D. En el riñón, los túbulos, especialmente el túbulo proximal, responde a la vitamina D, este que damos que el túbulo proximal era justamente el último que activa la vitamina D y responde como un pequeño loop inhibitorio. Dice, ya produje vitamina D, no puedo seguir produciéndola, entonces la propia vitamina D inhibe a la hidroxilasa del riñón para que no se siga produciendo. Y en el aparato yuxaglomerular, justamente para alterar la sensibilidad y de esta manera poder cambiar, ya sea la reabsorción de calcio o alguno de los otros procesos. Tenemos muchos receptores de vitamina D en el aparato reproductivo, se asocia con infertilidad o con que funcione la fertilidad. Y tenemos entonces en los testículos, los ovarios y el útero. En el sistema gastrointestinal, por supuesto, también de manera muy importante, ya que aquí es donde vamos a generar una mayor absorción. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. Pero bueno, entonces tenemos en el esófago, estómago e intestino, especialmente en el duodeno. En todo el tejido inmune vamos a tener receptor de vitamina D, especialmente células B y T, médula ósea, timo, algunas otras células del sistema inmune y nato. En el aparato respiratorio, los alveolos pulmonares tienen este receptor. En la epidermis, los queratinocitos y los folículos pilosos. Y el cerebro, las neuronas y especialmente algunas células productoras de mielina, todas estas tienen receptores de vitamina D. De manera que de aquí es donde salen todas las funciones y podemos dividirlas una vez más en pleiotrópicas y tradicionales. Si nosotros viéramos las tradicionales, o sea, en donde la vitamina D hace que nosotros tengamos control sobre el calcio y el fósforo, pues son justamente estas. El sistema endócrino, el sistema músculo esquelético, específicamente el hueso, el aparato renal y el aparato gastrointestinal. Y vamos a poder dividir, aquí están otra vez, el intestino, el esqueleto, el tejido endócrino, especialmente glándula paratiroides, aunque también el propio ciclo de producción de vitamina D, que damos que inhibe su propia producción en el túmulo con torneo proximal, y también, por ejemplo, la célula C. Y por último, en el riñón. Estos serían como los cuatro puntos en los cuales la vitamina D, de manera súper importante, controla el metabolismo del calcio y del fósforo, y en relación con estos otros órganos y estructuras. Si viéramos cada una de las funciones, entonces intestino sería la absorción de calcio y de fósforo. Aquí podemos aumentarlo si hay más vitamina D o disminuirlo cuando hay menos vitamina D. En el esqueleto, que el esqueleto es un poco complicado, en términos generales cambia el recambio óseo, el que el calcio se libere y se vuelva a pegar en los sitios en los que más lo necesitamos. Y en términos generales, cuando el calcio sobra, cuando hay suficiente calcio, podemos facilitar la producción de hueso. Esto vamos a ver qué es más importante, por ejemplo, en los pacientes que tienen osteoporosis. En la glándula paratiroides, que por supuesto está encargada de la regulación de calcio y fósforo junto con vitamina D, entonces la vitamina D inhibe la producción de paratormona, por la glándula paratiroides, y en el riñón la eliminación. Con la vitamina D, entonces, podemos controlar la absorción, qué tanto entra en mi cuerpo calcio y fósforo, qué tanto yo guardo ese calcio y fósforo del que estaba en la sangre que pase al hueso y más tarde lo libere cuando yo lo necesite. La regulación, decir, ¿sabes qué? Yo ya me estoy encargando, tú ya no te metas para tu hormona. Y la eliminación, decir, ¿sabes qué? Cuando hay mucha vitamina D, no tires todo ese calcio, vuélvelo a meter, lo necesitamos. O cuando hay muy poquita vitamina D, ¿sabes qué? Tíralo todo. No sobra, no hay ningún problema. Ahora, metiéndome una última vez a las funciones no clásicas de la vitamina D, tenemos, una vez más, en el páncreas pueden aumentar la viabilidad de las células beta-pancráticas y aumentar su función, su producción y liberación de insulina. En el tejido inmunológico, por ejemplo, las células dendríticas inhibe la función, en términos generales, del sistema inmuno innato y la presentación de antígenos. Sin embargo, en los monocitos macrófagos sí podrían incrementar la phagocitosis, la quimiotaxis y la maduración. Por otro lado, en las células del sistema inmune más especializado, el sistema inmune adquirido, tanto linfocitos B como linfocitos T, en términos generales, inhibe su función y puede hacer que no esté funcionando demasiado. De hecho, las dosis altas de vitamina D se han asociado con la inhibición de ciertas enfermedades autoinmunes, justamente inhibiendo este sistema inmune adquirido. Se usa en la esclerosis múltiple y algunas otras. Ahí los resultados son un poquito todavía cuestionables. Sin embargo, pareciera que sí tienen alguna actividad. Y tenemos otros tejidos. En el tejido adiposo, el músculo esquelético y en el hígado puede disminuir la resistencia a la insulina y aumentar la tolerancia a la glucosa. Ahora, hay que tener cuidado, lo vamos a ver más adelante. Esto no se vea que podemos tomar así dosis muy altas de vitamina D, porque puede ser tóxica como cualquier hormona cuando la tomas demasiado alto o demasiadas altas concentraciones. Puede ser tóxica, por lo que hay que tener cuidado cómo la tomamos y cómo la recetamos como médicos. De manera que para entender qué es lo que hace, o volviendo a las funciones clásicas de la vitamina D, pues por supuesto está el metabolismo del calcio y el fósforo. Y para entenderlo necesitamos entender cómo sería este viaje normal del calcio a través de nuestro cuerpo. Por supuesto, el calcio en términos generales se absorbe a través del intestino, específicamente del duodeno. Y de todo lo que comemos, más o menos podríamos decir que 500 miligramos por día son absorbidos. Y pasan al líquido extracelular. De el líquido extracelular ahora puede tomar dos caminos diferentes. Uno, nosotros podemos almacenarlo en el hueso. Específicamente los osteoblastos lo agarran y forman el hueso. Y este calcio todavía podría ser liberado más adelante. Normalmente se forma 280 miligramos al día de hueso y se reabsorbe o hay resorción de otros 280 miligramos al día. De manera que el hueso todo el tiempo está reconstruyéndose. Estamos generando más fortaleza y más dureza en ciertas partes que son esenciales y le quitamos a otras partes que a lo mejor no son tan importantes y no utilizamos tantos. Y todo el tiempo tenemos esta formación y resorción ósea todo el tiempo. Además de este mismo líquido extracelular, alguna parte importante, o bueno, todo el líquido va a pasar por los riñones. Y de este que pasa por los riñones, tenemos que en la orina se van a eliminar 175 miligramos al día. Esto genera que tengamos un balance. Estos, por supuesto, son números aproximados, ideales en una dieta ideal, en un paciente ideal. Y no son tan precisos porque están cambiando todo el tiempo. Hay gente que come más calcio, hay gente que come menos, etc. El punto importante es que este es el camino. Lo absorbemos por el dodeno. De ahí se puede almacenar en el hueso y va pegándose y despegándose, dependiendo de cuáles sean las necesidades del hueso y del cuerpo. Y la parte que sobre va a llegar al riñón. El riñón va a filtrarse y va a eliminarse una parte pequeña del calcio que estemos consumiendo o estemos metiendo en nuestro cuerpo. Lo que hace la vitamina B esencialmente es una vitamina ahorradora de calcio. Entonces, como lo que hace es ahorrar, es lo mismo que si estuvimos ahorrando para otra cosa. Si yo me quiero comprar una casa, ¿qué tengo que hacer? Uno, puedo aumentar mis ingresos, entonces aumento la cantidad en este caso de calcio que yo estoy absorbiendo de mi intestino en vez de absorber de los 1500. Entonces absorbo, no sé, 750. Además puedo eliminar mis gastos o disminuir mis gastos para ahorrar. Entonces lo que hace la vitamina D es que se reabsorba en el túbulo contorneado distal el calcio que se pueda. Y por último, aumentar el almacenamiento. Entonces puede favorecer el recambio óseo, tanto formación como resolución ósea, pero tiene un efecto neto por diferentes factores de formación ósea. Esto va a ser muy importante una vez más para los pacientes que tienen osteoporosis. Que ya vimos osteoporosis, ya lo revisamos en otro video. Les dejo acá arriba el video de osteoporosis en el que hablamos más específicamente de esa patología, cómo se trata y todo lo demás. Pero el punto es, la vitamina D entonces favorece que se forme este hueso. Además de el calcio, es importante recordar que va a ser de la misma manera una hormona esencial en el fósforo. El fósforo tiene un viaje muy, muy similar. No lo voy a mencionar tan a detalle. Ya más adelante, cuando veamos alteraciones en el fósforo e hiperparatiroidismo, me meteré más. Pero esencialmente también se absorbe en el duodeno, también pasa al líquido extracelular y puede ayudar a formar hueso. Este se puede acumular también en tejido blando, en la matriz extracelular e incluso hay muchos buffers que están hechos de fosfato en la sangre. Y por último es eliminado por el riñón. La vitamina D también afecta el metabolismo, todos estos procesos de el fósforo y en términos generales también es un medicamento o una hormona ahorradora de fósforo. Ahora, ¿cómo lo hace? En cada uno de estos órganos, en el intestino, en el hueso y en el riñón, va a tener efectos importantes. Vamos a empezar por el intestino. ¿Cómo la vitamina D hace que nosotros absorbamos más calcio? Esencialmente lo que hace es que aumenta el gradiente electroquímico que nosotros tenemos de este calcio. Por aquí vendría nuestra comida, entonces aquí están las papas que nos estamos comiendo. Esto es por supuesto una papa, es roja porque tiene cálcio. Y entonces esta papa tendrá cierta cantidad de calcio. Aquí están, estas son las moléculas de calcio. Lo que tienen que hacer las células de nuestro duodeno, que son estas cositas verdes, esencialmente es favorecer que estas entren. Y vamos a tener dos maneras de permitir que el calcio entre, atraviese nuestras células y llegue a nuestra sangre, que es donde queremos que entre una cierta cantidad. La primera va a ser la vía paracelular. Entonces, por supuesto, esta vía paracelular no es afectada por prácticamente ninguna hormona, porque esta no depende de transportadores. La célula no está haciendo nada. Y para que funcionen nuestras hormonas, pues tienen que ser a través de las células. Y vamos a tener otra que es una función transcelular. Este va a ser un viaje que hace el calcio a través de nuestra célula para ser secretado hacia la sangre. Este va a ser el que la vitamina D y otras hormonas como la paratormona pueden afectar. ¿Cómo lo hacen? Primero, para que entrara este calcio, lo que tenemos que permitir es que haya un transportador. Este transportador va a ser especialmente el TRPB6 y el TRPB5. Hemos visto los TRPB en muchas ocasiones, en dolor, en algunas otras. En este caso, el duodeno va a tener TRPB5 y 6 y cuando se abren, o van a estar abiertos de manera frecuente, van a permitir que el calcio entre. Ahora, el calcio es una molécula o es un ion muy interesante porque tiene doble carga positiva. Y esto lo hace complicado de ser usado por la célula o de ser acumulado. No podemos dejar que entre un ion así porque puede generar, si no lo controlamos, un desbalance muy importante en las cargas. Y siempre vamos a necesitar mantener un balance estricto en las cargas dentro de nuestras células. De manera que una vez que entra el calcio, las células del duodeno tienen que estar preparados con un quelante de calcio, que va a ser específicamente la calvindina. Esta calvindina pega el calcio y hace que las cargas ya no sean tan importantes, como que las tapa. Y se convierte, en vez de tener mil moléculas de calcio, tenemos una pequeña piedrita con la calvindina en el centro. Entonces cuenta como un ion y no como muchos. Esa es como una manera un poco sencilla de explicarlo. Esta calvindina va a estar en los organelos, principalmente la mitocondria y el retículo endoplasmico liso. Y podemos tener un poquito por ahí flotando el citoplasma, pero principalmente va a estar en los organelos. De manera que la calvindina secuestra todo el calcio o gran parte del calcio que nosotros podamos encontrar, generando que, como no se está acumulando adentro, podemos seguir metiéndolo. Si no tuviera una calvindina, a lo mejor yo metería una molécula de calcio, un ion de calcio, y entonces tendría que esperar a que éste saliera, por acá, para poder meter un segundo ion de calcio. Este proceso no es eficiente porque el duodeno no es tan largo. Entonces para acelerar el proceso, de nuevo, entra el calcio, se pega la calvindina, la calvindina hace que no tenga carga, que no se exprese esa carga, ni tenga propiedades como si fueran mil moléculas de calcio. Y uno por uno lo va soltando, y del otro lado, del lado que está la sangre, tenemos dos transportadores. Un contratransportador de sodio-calcio, entonces se aprovecha a que el calcio quiere entrar dentro de nuestra célula del duodeno para permitir que el calcio salga. Lo intercambia, meto sodio, saco calcio, meto sodio, saco calcio. Por otro lado, vamos a tener también una bomba, ésta depende de ATP, y ésta lo que hace es expulsar el calcio y meter hidrogeniones, meter ácido básicamente. Este va a ser otro mecanismo importante, va a ser una bomba de protones. Lo que hace la vitamina D simplemente es que cuando llega, favorece la formación de estas proteínas. Del TRPB5 y 6, del lado donde está la comida, donde está mi papa con catsup, la producción de calvindina, que genera este gradiente o facilita que este gradiente se mantenga, a pesar de que yo tenga de repente una sobrecarga muy, muy agresiva de calcio. Y también va a sobreexpresar este contratransportador de sodio-calcio y la bomba de protones y bomba de calcio, que expulsa el calcio, meto los hidrogeniones, pero gasta ATP. Y por supuesto, el líquido intersticial ahora pasa a la sangre, que casi no está concentrado, entonces es bastante fácil que se meta por acá. Además de todo este metabolismo que tiene el calcio, vamos a ver, muchas de estos mismos mecanismos los vamos a compartir con el riñón, por eso son tan importantes. Pero bueno, además de esto que tenemos con el calcio, tenemos también el fosfato. Entonces el fosfato es otro de los mediadores que son esenciales. Entonces lo que pasa con el fosfato, usualmente de nuevo va la sobrecarga de comida, aquí sigue nuestra papa bajando y llega a una segunda célula del duodeno. Y vamos a tener que el fosfato usualmente no está libre, sino que está en forma de otras estructuras, como el HPO4. De manera que lo que vamos a generar es un cotransportador. Este cotransportador de nuevo se aprovecha que el sodio quiere entrar, pero ahora en vez de sacar algo va a permitir que junto con él entren estas moléculas de fosfato. Este es un cotransportador de fosfato inorgánico y sodio, entonces se llama NAPI. Na de sodio y pi de fosfato inorgánico. Entonces este NAPI permite que de nuevo entre sodio por todo su gradiente electroquímico y también por ese mismo gradiente se aproveche y entre el fosfato. Ya que está aquí adentro el fosfato no es tan difícil de manejar, no necesita aquel antes y una vez que están adentro estas moléculas son liberadas a la sangre. No estamos seguros cuál es el mecanismo, creemos que participa o tiene mucho que ver la bomba de sodio, potasio, ATP, ASA. Sin embargo, bueno, no nos metemos en esto porque no hay la certeza, simplemente la vitamina D lo que hace es que facilita todos estos procesos, tanto este transportador, el NAPI, entonces metemos más fosfato inorgánico dentro de nuestras células del duodeno y también facilitamos de alguna manera que el fosfato salga de la célula y entre a la sangre. Entonces este fue el intestino, de nuevo aumenta la absorción de calcio y aumenta la absorción de fosfatos. Luego tenemos el riñón. En el riñón vamos a tener que la vitamina D tiene dos puntos importantes. El primero, en el túbulo contorneado proximal, ahí es donde va a sufrir la última hidroxilación. Entonces ahí va a tener ya su forma completamente activa. Esto es relevante porque los pacientes que tienen insuficiencia renal ya no tienen este proceso y pueden tener deficiencias muy severas de vitamina D. Ahora, además de este proceso, el túbulo contorneado proximal responde a la vitamina D. O sea, una vez que lo produce, sirve como una comunicación autócrita, como un mecanismo de retroalimentación negativa. Es decir, ¿sabes qué? Ya tengo vitamina D, ya no sigas produciendo. Y esencialmente lo que va a generar esto es que tengamos un nivel estable de vitamina D. Por otro lado, la vitamina D en el túbulo contorneado distal va a generar que aumente la recaptura de calcio y que aumente la recaptura de fósforo. Esencialmente, ¿qué es lo que hace? Pues va a aumentar una vez más este transportador de calcio, el TRPB6 y el TRPB5. De manera que cuando está pasando la orina por el túbulo contorneado distal, llena y cargada de calcio, pues el calcio va a entrar a través de este TRPB. Una vez adentro puede usar también la calvindina, aunque aquí no es tan importante, y va a tener ahora del otro lado exactamente los mismos transportadores. Va a tener una contratransportador de sodio-calcio que va a aprovecharse del gradiente del sodio para sacar calcio y por otro lado va a tener la bomba de calcio. Entonces va a estar secretando calcio y va a estar metiendo hidrogeniones, aunque esto ya lo veremos en otros videos. Pero el punto es que ayuda a sacar calcio y aquí estaría por supuesto la sangre para que regrese al cuerpo y entonces estamos reabsorbiendo calcio. Y el fósforo va a tener exactamente los mismos mecanismos que teníamos en el intestino, no estamos seguros completamente de todos, pero NAPI va a participar y después va a generar que se recapture ese fósforo y más adelante va a hacer que se vuelva a secretar a la sangre para reabsorber calcio y reabsorber fósforo. Este fue el riñón. Y por último el hueso. El hueso es complicado, ya después vamos a ver todo un video acerca de metabolismo del hueso, pero esencialmente las células que responden a vitamina D son los osteoblastos. Los osteoblastos entonces lo que van a generar es por supuesto la calcificación del hueso. Ahora, además, para complicar el tema, además de los osteoblastos, la vitamina D va a favorecer que se diferencien los osteoclastos. Entonces va a hacer que cada vez haya más osteoclastos, aunque no activa directamente a los osteoclastos ya maduros. Entonces no va a estar mucho en esto, simplemente decir que la vitamina D va a favorecer la formación del hueso y la nucleación, que es que se pegue calcio y fósforo sobre la matriz que producen las células osteoblasticas. De nuevo, más adelante lo veremos, pero en este momento no. Ahora, ¿cuáles son los valores normales de vitamina D? Porque a fin de cuentas es importante saberlo. Al ser una hormona, tiene valores normales como todas las otras hormonas. Nosotros podemos tener, o una persona que tiene un nivel adecuado, es entre 40 y 80 nanogramos por mililitro. Y esto hace que esté perfecta las funciones dependientes de vitamina D. Si nos pasamos de esta concentración, más de 150 nanogramos por mililitro, ya es una intoxicación con vitamina D. Y puede causar principalmente hipercalcemia. Si es crónica, si dura mucho tiempo, entonces causa piedras. O puede llegar a causar también incluso calcificación de algunas partes, específicamente de los vasos sanguíneos, lo cual por supuesto es extremadamente peligroso. Ahora, si nos vamos para el otro lado, podemos tener insuficiencia, deficiencias o deficiencias severas, los cuales tienen diferentes niveles de vitamina D en sangre. El nivel más severo, por supuesto, es el que se asocia con el raquitismo, con el hiperparatiroidismo severo, especialmente la insuficiencia renal, y la osteomalacia. Sin embargo, hay personas que tienen niveles bajos de vitamina D, un poquito de aumento de PTH y esto genera otro tipo de patologías no tan visibles. A lo mejor no genera que el hueso tenga osteomalacia o que tengamos grandes problemas o que tengamos hipocalcemia. Sin embargo, se ha asociado con una mayor incidencia de riesgo cardiovascular, una mayor incidencia de alteraciones en el metabolismo de la glucosa, depresión, etcétera. Entonces, es importante saber más o menos cuál es el nivel adecuado y en pacientes que nosotros no estemos seguros qué es lo que tiene, que pueda tener algunos factores de riesgo para tener esta vitamina D baja, ahorita las vamos a mencionar, a lo mejor monitorizarla y, si hace falta, administrar la vitamina D extra. Ahora, ¿cuáles son las causas de deficiencia? Con mucho lo más común en el mundo es también de las menos glamorosas, es básicamente falta de sol, especialmente en los países que están muy cercanos a los polos. Este problema es grande porque hay muchos meses en los cuales hay poco sol y, por lo tanto, poca producción de vitamina D. Y en los países más cercanos al Ecuador, esta es una causa menos común. Debido a estos mismos factores, en estos países que están muy al norte o muy al sur, hay grandes variaciones a través del año de vitamina D. En invierno pueden tener deficiencia y muchas veces incluso se hacen campañas para estar monitorizando los niveles. En otros países que están más cercanos al Ecuador y que tenemos más sol más frecuentemente y menos variaciones, también la vitamina D no cambia tanto. Otro son problemas intestinales, específicamente cosas que impidan la absorción, por ejemplo, si tienes alteraciones en el duodeno, si tienes algunas otras alteraciones en transportadores como la fibrosis quística, etcétera, puedes tener problemas con la absorción de vitamina D y con la función de la vitamina D. Otras cosas es cuando tomas fármacos justamente para que no se absorba la grasa, por ejemplo, el Orlistat y este tipo de medicamentos. Esos, como la vitamina D es grasa, puede hacer que no tengamos la vitamina D de los alimentos. Sí la podríamos tener del sol, pero a lo mejor con esto perdemos la vitamina D de los alimentos. Otras cosas como los fármacos también pueden afectar a la vitamina D. Algunos son anticonvulsivantes, pueden hacer que ya no funcione esta hormona. Otro factor importante es la obesidad. Como la vitamina D es una hormona que es liposoluble, los pacientes que tienen mucha obesidad pueden almacenar vitamina D en el tejido graso y que quede ahí secuestrada, atrapada y que ya no tenga sus funciones biológicas. Una insuficiencia en el hígado y una insuficiencia en el riñón también son causas clásicas de falta de vitamina D. De hecho, en la insuficiencia renal, mientras más avanzada, por supuesto, hay mayor falta de vitamina D, pero podemos tener una enfermedad conocida como hiperparatiroidismo severo, en el cual tenemos muchísima hormona paratiroide con todas las complicaciones y muy, muy poca vitamina D, también con muchísimas complicaciones asociadas a esa característica o a esa alteración metabólica. Y ya después haremos clases específicas de estas alteraciones. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones en la ingesta? De nuevo, si tú tienes niveles normales o un paciente tiene niveles normales, no se recomienda dar vitamina D extra, no se necesita. Además, si un paciente hoy deja de consumir vitamina D, todavía puede tener reservas por meses debido a la que está pegada en la proteína fijadora de vitamina D y en su propio tejido graso. Por eso creemos que no hay grandes fluctuaciones. Sin embargo, si por mucho tiempo no hemos consumido vitamina D o no nos hemos expuesto al sol, eso puede hacer que necesitemos que nos administren vitamina D exógena. La vitamina D la podemos administrar no activada, si nos funciona bien el hígado y el riñón, o completamente activada, ya como calcitriol, si tenemos algún problema o queremos que funcione muy rápido. En términos generales, en niños de 0 a 6 meses, 400 unidades por día se puede llegar a dar. Y la leche materna es importante que contiene 22 unidades por litro. En los lactantes, de 6 a 12 meses, 400 unidades por día es lo adecuado, siendo lo máximo 1000 unidades al día. Los niños de 1 a 8 años, estas son las dosis adecuadas y los máximos pueden ser 2500 o 3000, dependiendo de la patología. Por ejemplo, la osteomalacia puede ser una indicación para dar una dosis bastante alta. Niños de 9 a 18 años, 600 unidades es el promedio y máximo 4000. Adultos, 800 es lo diario y máximo 4000. En mujeres lactantes, que aumentan mucho el requerimiento, justamente porque le están dando su vitamina D a través de la leche al bebé, 1000 unidades al día es como lo aceptable. Y en algunas otras patologías, en osteoporosis, etcétera, que no son tan severas, por supuesto, hasta 2000 unidades al día podemos llegar a dar o más todavía. Osteoporosis avanzada, de nuevo estos pacientes con hiperparatiroidismo secundario, etcétera, pueden requerir dosis bastante altas de vitamina D. Por supuesto, siempre recordando que si estamos dando una dosis muy alta, puede llevar también, por supuesto, a eventos adversos, a que aumente demasiado el calcio, a que aumente demasiado el fósforo y eso también tiene riesgo en el paciente. De modo que siempre hay que estar monitorizando la vitamina D en estos pacientes que tienen factores de riesgo y siempre tenemos que estar monitorizando cómo vamos en los pacientes que nosotros les estamos dando vitamina D. Muy bien, muchísimas gracias, espero le hayan entendido el video. Por supuesto, muchas gracias especialmente a todos los que nos apoyan en Patreon, nos permiten hacer estos videos, contratar un poco más gente, que nos ayuden más y a subir más contenido y de mejor calidad. Y les dejo las referencias para que puedan también estudiarlas, buscar esta información y aprender más. Bien, pues esto fue todo por el video de hoy. Les dejo unas imágenes más de Florencia. No olviden suscribirse al canal. Por supuesto, también se pueden apoyarnos desde Patreon. Siempre es muy bien recibido y agradecido. No olviden dejar dudas en los comentarios. Y como siempre, ayúdanos a quemar al mundo. Compártan la información. Gracias.